¿Cómo están amigos? Esperas y caballos, pues este 15 de enero de 2022, por allá nos vemos en Monterrey, Nuevo León, por allá en la Sultana del Norte, donde por allá andaremos en el festejo de 60 años del señor Agui Orozco, allá está Monterrey, Nuevo León, que le mandamos un saludo a toda la familia, y por ahí está invitando a toda la familia de él, que es de San Luis Potosí, del Tepeyac, de Ciudad del Maíz, de Valle de Arista, y a la familia de Monterrey. Por allá andarán tocando los centellas de Nuevo León, ahora sí en este bonito bailongo de fiesta de 60 años. Muy bonitas, y de las dos no sé cuál querer más, pues las dos son muy bonitas, yo me siento agradecido, por lo que el señor me ha dado, y es firme pa' los chingazos, pues yo nunca me he rajado, ya. Pues bueno, muy contento de estar por allá grabando esta bonita fiesta del señor Agui Orozco, por allá nos vemos, primeramente Dios, en Monterrey, Nuevo León, recuerda a todos los invitados a llevar su cubrebocas y su gel antibacterial, Diosito me los bendiga mucho, y arre por los alcances.